El señor que está ahí sentado, con el que estamos pasando también, también va cumpliendo años y le conocemos bastante. Pasado mañana 8 de junio, hace 7 años que Miguel se sentó aquí por primera vez para terminar con su soledad. Han pasado 2.555 días. ¿Quién es ese que sale ahí? El Pulga. Miguel el Pulga, que soy yo. A muchas horas que me digan Pulga, que mi padre era Pulga y llevo el bote. Además te dije que me hicieras Pulga y no te contestaba y me decía José Miguel un Miguel. Dime Pulga. Pulga. Y me dijiste, ¿cuál te va a decir Pulga? ¿Qué me digas Pulga? No me da igual. Pues Pulga. Mira, ese señor presentaba entonces el programa. Ahí estaba emocionado porque Miguel, que es divertidísimo, se emociona también mucho. Es que hace un año que se había muerto mi hijo para descanse. Claro, estabas tristona aquel día. Con sus gafas. Hace más para 7 años. Atiéndeme que estás estupendo. Y yo todos los domingos voy a cimentero, aunque no saque nada. Bueno. Pero me voy, me vengo contento de ver que voy todos los domingos. Me llevo un pañico, limpio sus lápidicas y le arreglo las flores todos los domingos. Y tú en paz y tranquilo, ¿verdad? Sí, y padre que mi hija lo primero lo quería porque venía muy angustia y venía muy malo. Pero ya se ha caído un poco el cuerpo más tranquilo. Poco a poco vas a mejor. Poco a poco se va. Yo lo sé y estamos muy contentos. O sea, lo que ha vivido 50 años con una persona no se olvida de la noche o de la mañana. ¿Cómo se va a olvidar, Miguel? ¿Cómo se va a olvidar, Miguel? Imposible. La cosa yo cada uno... Bueno, Miguel, que es nuestro pulga, porque a él le gusta y está muy orgulloso de su apodo, conoció gracias a este programa Herminia. Han ampliado la familia, luego eso lo vamos a contar. Pero a mí me gustaría, porque hace por lo menos dos años que no viene el pulga, cómo fue ese cambio de vida, compartir con Herminia tantas cosas. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que Herminia ha tenido un hermano en la residencia... Lo sé, que ha estado malito el pobre y ha fallecido. Y ya va para tres meses que se le murió. Lo sé, lo sé. La mujer no tenía ganas de todas estas cosas. Pero bueno, hoy poco a poco vamos a intentar pasarlo bien, que vaya para adelante, que tú la animes, que lo haces muy bien además. Y ahora la veas, ya verás, se ha cambiado, ya verás cuando la veas. Vale, tengo ganas... Ha cambiado. Y hombre, que tengo ganas de que esté ahí contigo. Yo es que la cuido muy bien. Ajá. Y estáis muy bien, ¿verdad? Estamos bien, gracias a Dios, no estamos bien. Yo lo sé, yo lo sé. Empezaron a hablar, fíjense, se conocieron. Y empezasteis a charlar. ¿Cómo empezó todo? Yo lo conocí. Pulga, cuéntaselo. Yo he sido al bañir y en su casa, en vida de su marido, yo he trabajado, le hice un cuarto baño, una cocina. ¿Te conocías a su marido? Sí, lo conocía. Y lo llevé, ella es de Almería, y la llevé a su marido, y ella la llevé a Almería con mi coche, que yo tengo coche, gracias a Dios también, con mi cochecico. Y la llevé a Almería que tenían que hacer la lluvia. Esto es cuando era joven y le hizo el cuarto baño. Sí. Esto no sabía que iba a acabar como acabado. No, no, pero ella tenía a su marido y yo tenía a mi hijo para descanse, cuando estábamos, éramos como conocidos de hacer las cosas. Bueno, avanzando en el tiempo, estuvieron charlando, Herminia le vio en el programa a Miguel, al Pulga, y entonces en el pueblo le paró y le dijo, oye Miguel, que te he visto ahí en compañía, que has estado muy bien, enhorabuena. Y a Alpulga se le encendió una luz y dijo... Y dijo ella, perdona, dijo a Almería que yo también, me das el teléfono y que lo conocemos y a ver si... Y te llamo yo. Y te llamo yo. Y así empezó todo. Y a los dos, tres días me dio el teléfono y empecemos a salir para allá, para acá. Era, la provecilla era más este... Y así llevan, para siete años juntos, ¿no? Para siete años. Y muy contentos, ¿verdad? Pues sí. La soledad es que es muy mala. Y prácticamente ya no se trata de nada tonteriana, más que las noches, una persona sola piensa en todo y te viene toda la cabeza. Y si estás en una imagen entretenida y acompañado, ya no te ves tantas cosas a la cabeza. Yo por lo menos que tengo esa mente. ¿Qué quieres que haga? No lo puedo remediar. Estoy con todas mis tonterías, pero cada uno tiene sus cosas en su sitio. Mucho cuidado. Y si está solo la lavadora, funciona mucho. Funciona mucho, mucho. Ramón, me pongo hasta malo a una fecita. Sí, ¿no? Sí. Bueno, miren, Miguel es un pedazo de pan. Es un hombre divertido, un hombre respetuoso, un hombre que tiene el don de la comunicación en la televisión. Lo que hace Miguel es dificilísimo de hacer. Tiene ese don. Él ha nacido así. Llegó aquí a la tele y él sabe hacer las cosas, sabe cuando hacer una broma. A mi manera hago tontería, pero sin faltarle respeto. Exacto. Mucho cuidado. Yo a mi manera hago tontería para pasarlo bien. Y si hay dentro de lo posible que lo pasemos todos bien y no hay más. Y cuando se pone serio lo cuenta todo muy bien, que es muy bonito. Y ahora quiero que todo lo que venga a continuación sea divertido, Miguel, porque le voy a decir a Herminia que entre con gloria. Si Herminia se lo pasa bien contigo desde el primer día. Sí, muy bien. Herminia, buenas tardes, cariño. Muy bien, buenas tardes. Mucha gente dirá, jo, qué divertido es este hombre. Sí, sí, sí. Bueno, a veces muy pesado. Pero bueno. Más pesados son los camiones, qué pesa que este a cientos kilos que yo. Más pesados son los camiones. Qué tontería más grande. Bueno, macho, muchas gracias. Bueno, Herminia, enhorabuena. Ya se lo he dicho a Miguel también, a nuestro pulga, por vuestra relación. Que es una relación muy especial. Y yo siempre les digo que aquí cada pareja se hace a su manera según las posibilidades de vida que tenga cada uno. Ellos llevan juntos papá para siete años. No conviven. Bueno, casi. El tiempo que se puede. Bueno, yo me veo a las siete y ya hasta otro día. Y luego voy a estar. Tengo más tiempo con él que en mi casa. Que en tu casa, exactamente. Que con mis hijos, porque. Herminia, tienes también sus obligaciones familiares. Han llegado a un acuerdo con Miguel. Miguel, tú hame caso, deja a Manol en paz. Y entonces ellos se han apañado de esa manera y se han ordenado. Por eso nos gusta que venga la gente, las parejas que os habéis formado, y que cada uno contéis vuestra historia. Porque cada uno lo cuenta a su manera. Y cada uno tiene sus cosas en la vida. Y hay que apañarse como se pueda. Herminia, si tú tuvieras que contar algo de Miguel, ¿con qué te quedarías? ¿Qué le contarías a la gente de ese chaval que está ya la autónoma? Hombre, que es una persona, muy alegre, muy... Bueno, lo tiene todo más que... Muy alegre esa. Un poquito... Es que son pirillas, ¿eh? ¿Qué vitalidad tiene? Es que cuando estás callado digo, ¿pero qué te pasa que no hablas? Porque como estás siempre... Claro, es que tiene una vitalidad envidiable. Sí, sí. Envidiable. Eso sí. Siempre tiene algo que decir, siempre me pasa algo yo, porque estoy un poco por lo que sea. No, ya está con tantos chistes para que yo me ría. Siempre está intentando animar a los demás. Siempre está intentando animar a los demás. Hemos contado que, fíjate, lo que es el destino, cuando en sus tiempos preparó los baños de tu casa. Y fíjate... Madre Lola, seo y... Lo que es la vida, ¿eh? Yo lo conocía de hola, tío. Claro, de hola y adiós. Y a la vuelta que tiene es una casica también, que le hicieron otro albañino y se le ha hundido. Y la mía no se ha atrevecido, un ladrillo para nada. Claro. Porque se dice a conciencia. Lo has puesto tú y bien hecha. Bueno, tenemos que hablar de alguien muy especial que está en vuestra vida. El Canelo. El Canelo. El Perro. Que es mi nieto. No se llama Canelo, se llama... Nos ha dicho el pulga, dice, tenemos un nieto con mucho pelo. Y lleva así toda la tarde. Y ya te se sube encima y te... Cállate. Oye, que lo cepilla bien. Ya verás cuando vean el nieto. Madre mía, la que se va a liar. No tirad las zapatillas, ¿eh? No tiradme las zapatillas. Pero vamos a ver. No tiradme nada, ¿eh? Por Dios. Miguel, ¿quién es Canelo? Mi nieto. Atiéndete. ¿Y desde cuándo está en casa Canelo? Un año y medio, por ahí tiene. Ah. Es jovencico. ¿Y estáis contentos con él? Mucho. Sí. A ella le rompe la ropa y se rompe todo porque va muy malo. Ah. Es que todavía es pequeño. Es pequeño jugar. Y quiere jugar como los chavales. Todo lo que coge. Bueno, han traído una foto. Han traído una foto del nieto Canelo. Vamos a poner la foto, por favor. Ahí está. Pero, ¿para qué te has declarado, Canelo? Ahí. Mira. Canelo que es precioso, ¿eh? Lo vi ahí, lo vi. Lo vi ahí en la tele. Pero es chulísimo. Mira, 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 mira. Ahí enfrente está, Canelo. También lo veis. Es una maravilla de perro. Perro que he dicho mi nieto, pero cuando vea mi nieto, mi nieto está caca. Es muy cariñoso, pero... Es muy cariñoso y muy bueno. ¿Qué raza es, Miguel? No me acuerdo. De esos peludos, yo qué sé. No, muy buena raza. Es muy buena raza. Muy buena raza, de esos peludos. No sé nada que no te pelo, oye. Lo tengo que pelar este verano y yo voy a dar tu calor. Bueno, y cariñoso. Eso hace compañía, ¿eh? Es muy cariñoso. Sí, sí. Eso da compañía, da compañía. Es una cosa chula. Oye, ¿qué vais con él de excursión o qué hacéis con él cuando? No, no, anda. Yo lo saco a pasearlo todos los días. Todos los días, ¿no? Sí, que ande. Sí, es mejor porque el perro ya está mejor. ¿Sabes lo que me dicen algunos? ¿Qué? Dicen, ¿quién pasea el perro, tú al perro o al perro a ti? Yo sé que lo digo mucho. Me pasea a mí el perro. Claro que sí. El perro te saca. Porque si no fuera a ponerlo, sería casi. Eso es importante. Sí, si pasea a él a mí. Eso es importante. Yo aquí lo digo muchas veces con nuestros invitados. Y cuando tienes a alguien... Si tengo que ir a algún sitio, pues va él solo. Y va él solo. Pues me parece muy bien. Oye, he preparado un juego. Claro, como nos habían dicho que veníais hoy, hemos dicho, Herminia y Miguel, que son una pareja muy querida del programa, tenemos que estrenar un juego con ellos. Y hemos sacado un juego que no sé cómo va a salir. Vamos a intentarlo.